Ahí está el Mars, perfecto, Davai Lama con un héroe que conoce a la perfección. Ya tenemos al dios de la guerra, Marte para los romanos y Ares para los griegos. Murph, ok, ok, perfecto. No era fácil, pero van por su prohibido, su confort. El hipercarry. Cobertura si tienes, creo que la Supernova, no hay alguien que puede ir rápidamente por la Supernova. Coño en la zona de medio, Yulito, acaban de encontrar a Slaten, Plasma Field en contra de ellos, Slaten, Dragon Breath, wow. Es la protección de momento, mientras tanto en la zona de abajo, Davai Lama todavía sufriendo un poco de estragos. Nivel 5 para él, Falcon Blade ya para las manos de Packers, ojo, Icarus Dye, Way of Arm, encima, le pido más, wow. Lo clavan al piso, God Rebuse, trata de reivindicarse, Adaptative Strike, toma para que me respetes. Se encuentra todavía en la quinta, en la sexta posición. Ahí tienes que ir en la parte central, Rocket Barrage también, Panda tiene que salir, Lance, Icarus Dive, mientras también apareció a Hian, va a salir en Age of Profit. Por parte de King Jungle, lo atrapa directamente a Panda, consigue la baja, muy bueno, también en la parte central. Bueno, Dragon Knight, uno a uno de intercambio, que es pobre Kauna, en problemas, el post que ha gustado bastante buenas, no te lo creo, va a salir en la salzada. No logra morir en el empate, llegaban los refuerzos, cuidado con Knight, se derruye a manos de King Jungle. Llegaba también en Age of Profit, bastante bueno, se prepara también Skowfield, Modern Magic Missile, en esquema también Rocket Barrage, otra vez se sigue pegando, cuidado con Illich, a por el lanzado, mientras K-1 quiere escogerse, llevarse la baja, tiene su cuchillo, 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 trampa lanzado, cuidado. Quiere responder también Illich, bastante bueno, qué bonito, qué bonito, qué bonito, consigue. K-1, la baja, no tiene miedo alguno, Héctor. Es Skowfield, ¿no? Por la parte de abajo, cuidado en la zona de medio, acaban de encontrarlo. ¡Oh, perfecto! Esa es la tele, Pulver Royce, toma para comer los metas, Súper no ve la cara de toda la escuadra de la heroics, o por lo menos de los héroes de heroics, y ahora consigue la victoria, ¡boom! 6 a 4, un vaivén de emociones, un vaivén de sentimientos. Utilizado de K-1 en la parte central, también hay TP, se va a lanzar en conjunto de Boom, cuidado con esto de Milkois, super parte de Davai Lama, Súper no va lanzado también por parte de Phoenix, a ver, mala grande, prepara Illich con las dos, pero no se anima, no se anima, no se anima, listo para ese panda con el ultimate, está completamente preparado. Atención con el Trouble, también son dos plagas por uno del intercambio en la parte central, los rayos que empiezan a llegar y Splatner no puede hacer la respuesta, pone el rayo en Pinoa, no es suficiente hasta luego que un tipo 3 mandas en contra de los lobos y Heroic, están rugiendo fuerte, mi hermano. Ni tampoco un pequeño last hit, parece que lo van a encontrar, ¡démelo, Yulicho! Porque sí lo van a ver, sí lo van a ver, sí lo van a ver. Parece que es la parte superior, con esto, con la baja de él, le ocurre simplemente, se prepara también, e entraba con todo Sunray, atención con Illich, va a otra parte, directamente por la parte izquierda, muere lamentablemente Tiny, y el equipo de Heroic mantiene otra vez la presión, están en ventaja numérica, presión con Panda, otra vez K1, fue a la parte superior, Davai Lama, aún tiene coalesceo y no compromete, Illich tampoco quiere lanzarse, Heroic tampoco, si así es un coalesceo simplemente, cooldown de igual manera, están bastante parejos, cuidado ahí, la parte de arriba, atraparon a K1, lo van a mandar para atrás justamente, Bull Barak está bien arriba, bajo, va a perder, la inmortalidad cutito aparece, el segundo round, hermano. Regresa de la muerte, Héctor con todas las garras, cuidado, entonces la van a echar encima, su coche quiere escapar todo, para acabar las patas. En el centro, van por el smoke, cuidado, lo pueden encontrar en la parte de arriba, han encontrado a alguien, ahí es Night, no lo encuentro, no lo logran atrapar, pero llega Kill Jungle ahora, sí, Blood Dragon A nuevamente encima, lo que hace el Spirit Diesel, ojo, con el down, en toda la cara, son Ray quemando, Pulver Rise, en el contra del Dragon Light, cuidado por la parte izquierda, con la lanza, llega el comandante, pero para que sea problemas, amigo, no puede aguantar, uy, por poquito, se salva con ese, Waveform, y ahora tiene que retirarse por el lado izquierdo, Slat, Slat, digo, ese, Lillich, tratando de escapar, lamentablemente, no lo pudo hacer, Plasma Field, cuidado con eso, todavía, demasiado drama, trata de pelear, está en el link, bien, en contra de él, no puede aguantar el daño, demasiado castigo, no sufre, el equipo de Boom, y Heroic se metió hasta la tica, así la tier 3, retrocede que Iwani, que paso, pandita, manos de Analogy, también Pulver Yuk discontinuo, continúa la acción, eh, oh, la clima de controlar, oh, oh, Осnod, whoa, cuando se between Destroy, termina matando, lamentablemente, Natural Propheit, cuidado, no hay viva de parte de Analogy, prende lo que es, la Dragon Four en contra de Pakkas, él Slow, cuidado con eso, no tiene AI,�f Skaddy, Pakkas tiene AI, pescaddy, han matado al Tiny, el golpe de la distancia, que gran golpe, oh, oh, se va a subir, no, lo va a dejar por lo sano, menos mal, pero creo que el equipo de Heroic, o la copia del dragón, Dragon Knight haciendo lo suyo, cuidado, un sloth utilizado tiene que retirarse, pero ahí está el sloth de parte de él, tiene que prender el trampol no, plasma field de parte de sloth quiere defenderse, con el tabla lanza la comanda de Traparko, Truebill también, no problema Trogotel, perdón de mi KB, esto puede ser todo por el pobre de Illich, amigos, perdón de mi KB perdón de mi KB, perdón de mi KB, no puede aguantar el nacido, no todo lo que acaba de hacer el equipo de heroics, y ahora mismo, la escuadra de Boom tiene que reponerse, Yulito no pueden dejar ese ese X-O de Immortal, pero creo que sí lo van a hacer lo van a dejar por los sanos, Cholo no hay nada, anda atención, cuidado, lo van a atrapar finalmente, tal vez, si está llegando King Jungle, lo tapa el pase efectivamente Eulito es el Faraday, Lama con el Espíritu más se me consigue, tiene Gottenview, se va a llevar la baja, King, oh, wow es un judazo en plena cara, no tiene buyback, desventaja numérica para el conjunto de Bunkutipo esto se pone cada vez más difícil es difícil, pero no imposible, pueden defender dentro de la zona de High Ground, solo es cuestión de esperar el momento perfecto, momento indicado y esperemos que llegue, porque se le está acabando el tiempo cuidado, Dragon Teno, lo agarró por feo de agilidad, esto tiene problemas, Dragon prende la BKB por parte de Batas, tiene que retirarse se porfea, acaba de utilizar la forma de drag, de Jairo Copter, puede colocar el homey Missile, quiere escapar, Waveform hace lo mismo, Dattatic Stride, lo acaban de atrapar el Sprout, en toda la cara, Amanda Stiles estaba, pero no puede escapar, desprobaré el Ablox, otra Pronga es Dante por el lado derecho llega por aquí el Sprout, cuidado con eso, acaban de matar a Pacas que no tiene, perdón a Pacas, no tiene Baimac Deportes, Pacas, Slatevs, está en la bolsa está en la bolsa, a punto de caer todo, para que las patas, y eso se viene con todo el equipo de Eroix acaba de destrozar lamentablemente el equipo de Eroix, amigos, puede ser el de los a dos, puede ser la remontada creo que se va Julito, se pueden ir a ese león, virica parece que sí, madre santa, que remontada el estado anímico, brutal, lo que hizo el equipo de Eroix, empezar a mantener al menos, concentrarse en la partida del Focus, tras haber perdido dos a cero inicialmente, logran remontar esta partida, van a la parte central también, en siete Barracas no se puede comprar, no hay Baimac tampoco, como va a defender el equipo de los Lobos no puede ser nada al respecto, siete Barracas en la parte central, dos líneas van por el tercer en la parte inferior, y viene K1 completamente en pura estilo madre santa, que labor del equipo de Eroix que manera de volver al encuentro que manera de comunicarse de igual forma ahí está el siete Barracas, otra vez a manos de K1 y todavía les queda 20 segundos 15 segundos más, no pueden hacer nada, tienen incluso inmortalidad, Megacreebs para el equipo de Eroix que hace el equipo de Bum, que un tipo que hace parece que no puede hacer nada al respecto de Scofield también, junto con el dragón negro de ojos rojos aparecía Analog también, se lanza la Manta Style, y aparece Packas en siete segundos, tres segundos, cuidado compromete el tier 4, va por otra torre más, aquí se va a terminar K2 aquí se va a terminar, cuidado está completamente soñado, no puede hacer nada smoke lanzado, van a intentar la última vez K2 van a intentar la última batalla K2 al final no lo consiguen, pero esto es el GG Yulito se acabó GG es el clasificado en la región de Sudamérica a la ESL One Birmingham el último equipo que faltaba de la región para completar los siguientes y también competir por ese millón de dólares 3, 2, 2 3, 2, 3 4, 3, 2, 3, 2 3, 2, 2